Muy buenas mis queridos amigos y familiares, aquí estoy para compartir con ustedes el mensaje que Dios nos tiene para hoy, febrero 7. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Salmo 43, verso 5. ¿Hay alguna razón para estar triste? Hay dos razones y solo dos. Si sentimos que no somos convertidos, hay razón para sentirse uno abatido, o si habiendo sido convertidos vivimos una vida de pecado. Pero aparte de estas dos razones no hay motivos para abatirse, porque todo lo demás podemos ponerlo delante de Dios en la oración con súplica y acción de gracias. Y con respecto a todas nuestras necesidades, dificultades y pruebas, podemos ejercitar la fe con el poder y el amor de Dios. Esperanza, tú estás en Dios. Recuerda esto, no hay tiempo en que no podamos confiar en Dios. Cualquiera que sean nuestras necesidades, por muy grandes que sean nuestras dificultades, y aunque parezca que la ayuda es imposible, no obstante, nuestro deber es el confiar en Dios. Si hacemos esto, hallaremos que no lo hemos hecho en vano. En el tiempo que el Señor lo juzgue oportuno, obtendremos la ayuda. ¿Cuántos centenares y millares de veces he experimentado esto durante los 70 años y cuantos meses pasados? Cuando parecía imposible que pudiese recibir ayuda, la ayuda venía, porque Dios posee sus propios recursos. Él no tiene límites. Dios puede ayudarnos en 10.000 diferentes maneras y en 10.000 ocasiones distintas. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestros asuntos delante de Dios y con simplicidad infantil derramar lo que tengamos en nuestro corazón delante de Él, diciendo Yo no merezco que me oigas ni contestes mis peticiones, pero por amor de mi bendito Señor Jesús, por su causa, contesta mi oración y concede tu gracia para que espere pacientemente hasta que a ti te plazca contestar mi oración. Porque yo creo que tú lo harás en tu propio tiempo y manera, porque aún yo le alabaré. Oremos más, ejercitemos más nuestra fe, esperemos con más paciencia y el resultado será una bendición, una bendición abundante. Porque así lo he experimentado centenares de veces y por lo tanto me digo constantemente, confía tú en Dios. Este es el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Dios habita en el centro de nuestro ser y Dios conoce las necesidades de nuestro corazón. Por lo tanto, pongamos todo lo que necesitemos en las manos de Él, porque Él tiene el poder absoluto para darnos lo que necesitamos en el momento que sea de mayor bendición. Mientras tanto, debemos tener fe y tenemos que confiar en Él. Cuídense mucho, sepan que todo va a salir bien. Shalom, Aleluya y Amén. Chao.